El cassette y el CD tenían el mismo tamaño de ancho Audiófolo, audiófilos Es muy parecido al de... al italiano que hace así los videos Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video Hoy vamos a relacionar al Chombo Presenta Gente Música que movió la generación de los 90 Ya recenamos a la de los 80, la pueden buscar en mi canal Ahora vamos a reaccionar la de los 90, gente Vamos a ver qué dice, de qué se trata Y vamos a comenzar de una Advertencia El siguiente video se trata de la primera década de transición en los tiempos modernos de la música Al igual que el inicio de la producción musical En base a instrumentos electrónicos y virtuales Para los que la vivieron Lo más probable es que durante este contenido escuches música Que te ocasione sentimientos intensos de nostalgia Y quizás se te escape una que otra lágrima Gente, déjame saber en los comentarios si en sus países una vez al año hay un día o una noche de la nostalgia Acá en mi país, en Uruguay, el 24 de agosto es noche de la nostalgia Donde abren muchos bailes, muchos boliches con la temática de nostalgia Y creo que de América Latina somos los únicos, me parece Pero déjenme ustedes saber en los comentarios si en sus países hay o no Baile El chombo no se hace responsable Gracias El siguiente programa es categoría M Para muñequitos Esa intro es nueva me parece Te lo dijo el chombo ¿Cómo están muñequitos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de... Yo no entiendo por qué siempre digo la misma pendeja Si ustedes ya están viendo el video, ¿para qué tengo que repetir la misma huevonaca? A ver que voy a comenzar mi bienvenido Se lo digo el chombo, ¿para qué? Hoy vamos a hablar de lo que sucedió durante los 10 años más variados En cuanto a géneros musicales comercialmente exitosos Porque algunos de esos géneros aún se producen pero no son comercialmente exitosos Comercialmente exitoso significa que producir en ese género musical Contaba con una buena remuneración económica O sea, era rentable, era negocio Hoy vamos a hablar de los años novent... La generación de los años... Disculpa Antes de entrar de lleno al tema, o sea, al meollo de la vaina Al mismo... Como que él mismo se corta, ¿no? Ojo de tondera A la mismísima... Cueva de barrio ¿Este man de qué habla? Yo estoy hablando de que antes de empezar debo hacerles una explicación en cuanto a los formatos En que la música de esa década llegó a ustedes Bueno, los que estaban vivos, pues Si usted nació después de 1995 No reconocerá la acción que verá en la siguiente escena Durante los años 80... Gente, yo nací en el 96 Y me acuerdo de los cassettes, obviamente No era tan usual Ya estaba el CD Estaba el CD Y estaba el otro El... Que era como una tarjeta Lo dejo acá en la imagen Estaba eso y... Y él sí En mi época Los dos formatos que dominaron el mercado de la industria musical Fueron el cassette Lo cual era buenísimo para escuchar de forma móvil O sea, como en un Walkman Madre que hay una babia O en el aparato de audio de algún automóvil Los cuales absolutamente todos eran vendidos durante esa década con un tocacintas O sea, el cassette te daba libertad de movimiento con tu música El otro formato era el disco de vinilo Que brindaba más calidad para sonar en casa o en la radio o en discotecas Lo cual hoy día tiene un factor nostálgico brutal Y todos los audiófilos te gustó la palabra Audiófilos Audiófilos Ahora, ¿cómo era? Por los sistemas de... O en discotecas Lo cual hoy día tiene un factor nostálgico brutal Y todos los audiófilos te gustó la palabra Audiófilos Audiófilos Vivo que siente un gran interés por los sistemas de grabación y reproducción de sonido En varios países lo están volviendo a utilizar Pero en la década que seguía El vinilo y el cassette descansaron en paz Debido a la llegada del disco compacto O CD El cual brindaba la misma libertad y movilidad del cassette Sin el deterioro del mismo cassette Que cuando lo dejabas bajo el sol en el carro o se te mojaba Sí, a mí se me pasaba rayando Yo tenía One Man Y se me pasaba rayando Creo que era agua, algo así La marca Entonces en los años 90 nació la era digital de la música Y no solamente en el formato que le llegaba al consumidor Sino también del lado del productor Ya la música se empezó a producir todavía en cinta Pero cinta digital En esa década murió este sonido Por la parte de la manufactura y distribución Estábamos mejor aún Porque el CD era más compacto que el vinilo Seaba más fácil de transportar a las tiendas Para que el consumidor lo compre Y yo no sé si tú sabías que Presentamos un momento de Zabilulía Chombal El cassette y el CD tenían el mismo tamaño de ancho Hemos presentado un momento de Zabilulía Chombal No sabía eso, pero buen dato Zabilulía Chombal Bien, ahora sí presentamos la década del mea La generación de los años 90 El orden en que yo presentaré los géneros en esta década No es necesariamente porque voy de menos a más Ni de más a menos, no Porque aquí todo el mundo tiene su gusto Y por ende lo pondrán en su propio orden Pero para efectos de presentarlos en este video Lo hice así pues Y si no les gusta Arrancamos Años 90 Generación Latina A diferencia de la década anterior Aquí los latinos empezamos a internacionalizar más nuestra música El internet estaba en pañales apenas Pero ya teníamos MTV, HTV, Telehit, etc, etc O sea, canales de... Gente, cuando yo era de chico Ahora no miro mucho Pero cuando yo era de chico MTV Lo pasaba mirando, lo pasaba mirando Me gustaba mucho Televisión 24 horas al día con música en español Esa vaina no la teníamos en los 80 En los 90 los latinos tuvimos balada pop Tuvimos pop hasta la sopa Y ahora, un dato Living la vida loca De Ricky Martin fue uno de los crossovers más... ¿Cómo se dice esa vaina en español? Transversal No Bueno, en la música Es cuando el producto tiene la habilidad de cruzar de un mercado a otro Ese fue uno de los crossovers musicales Más grandes entre el mercado latino y el anglo Algo así como el Despacito de los 90 A diferencia que se grabó en ambos idiomas Pero igual que Despacito pegó en ambas culturas Igual que la Macarena Y hacer Eje Y hablando de crossovers Gente, no sé qué iba a decir No sé El crossover de ella fue en los 2000s con el Waka Waka del Mundial y eso Ahí todavía era la colombiana Pelinegra Mamacita ¿Cierto? Calma ¿Qué más? Ah, tuvimos más pop Cada momento La calle era libre Y esa era Cristian Castro estaba veraniando acá gente en Uruguay No me acuerdo dónde era Pero me acuerdo que había visto la historia La década en que los italianos estaban haciendo lo que les daba la gana en español Ahora, de Italia volvamos acá La bachata se empezó a poner seria El vallenato tenía a la gente por ahí llorando borrachera Y aparte del merengue normal Que no tuvo el mismo auge que tuvo en los 80 pero estaba presente Tan presente que nació una forma diferente de cantar y tocar el género Y como estamos hablando aquí de innovación Número 3 Merengue Los 90 fue la década en que terminó de explotar el rock latino Hoy me quiero más Y yo estoy aquí Cuando veo otra vez Ingrata Gente como pasa el tiempo Pasa muy rápido Bueno El futuro de ese género Porque dos años después salió esto Y dos años después de eso salió esto Pero Frankie Ruiz lo hizo primero Y lo hizo mejor Porque de esos tres Él es el que tiene más éxitos Entonces Para los latinos en la década de los 90 Número 1 Y la lista sigue Así que vayan a Spotify o aquí mismo en YouTube Y escuchen lo demás Lo quiero Años 90 El nacimiento Bien Aparte de todo esto Empezó a suceder algo En Panamá Pero venía pasando desde el 86 Con un compa que se llama Renato Es la chica de los ojos café Pero no fue hasta 1990 Que otro pana Que se llama Nando Boom Cantó encima del famoso Pounder Alza la mano Tiene su pensión Pero ni vamos a entrar en ese tema Porque si está a altura Tú no te sabes esa historia Este no es el Nando Boom es muy parecido al de Al italiano Casi así En los videos Es muy parecido Video en donde te vas a enterar Y en 1991 Sale al mercado internacional Ahí es donde realmente nace Para el mundo latino Un nuevo género Que no tenía ni nombre Digo en Panamá era reggae en español O danzal en nuestro idioma Pero la industria no tenía ni idea De cómo llevarle a eso Espérate ¿Cómo es que le llamaban? Afro-cubano Si ve Tengo que hacer un video urbano-cubano Eso rima Rap latino Raga Hip-hop en español O sea el sistema se volvió loco Era una vaina tan nueva Que no tenía ni nombre Y esto no es Vicocí Vicocí era rap En español Y luego la próxima vez Que la comunidad hispana Supo de ese género Que aún no tenía nombre Ya 100% En un Tumpa Tumpa Fue con este servidor Los contemporáneos de Puerto Rico serían Dinois Y B-Queen Don Chesina Big Boy Etcétera Etcétera Eso se merece en su propio video más adelante En esta misma temporada Se los prometo Bueno Y puedo seguir con más de todo lo que pasó en el mundo latino Pero Honestamente Ya basta Vamos a lo que sigue Ey No hemos terminado Si terminamos Ya es tarde Y tengo frío Me quiero ir No Que y te pa donde Si falta poco Eso nunca me pasó con el man que estaba aquí antes Bueno Pero yo soy mujer Y ahora las reglas cambiaron No que cambiaron Que tú estás loca Pon la vaina Que todavía falta la paja Ahora Ni crean que porque ya no estamos en la década de los 80 La música anglo dejó de evolucionar y de conquistar el mundo No Esos manes se empujaron más Todo lo que tú te puedas imaginar que la música anglo podía tener Lo temía Cuando yo les digo que la década de los 90 fue la más variada en cuanto a géneros Me refiero a la parte anglo también Estaban destruyendo el sistema Yo hice dos videos en donde hablo de eso Uno creo que fue con Soundtrack de España y Pero ese era rock El otro no me acuerdo Lo voy a poner aquí Son estos Durante esa época hubo tanto rock que me puedo dar el lujo en este video De no repetir música de los videos anteriores Número 3 Y falta Nirvana que para mi fue la mejor banda de rock de esa década Si lo ponemos estaríamos repitiendo No solamente no repitamos podemos hasta agregar rock alternativo Yo no soy mucho mucho de rock gente No, no he escuchado mucho En este video no pondremos ni Britney Spears ni Backstreet Boys Hey, y hablando de baladas hubo para todos los gustos Mira, al igual que Mariah Carey o Mariah Carey como le llaman muchos de ustedes Y quizás Whitney Houston Ella es una de las mejores voces de esa década No que década Ella debería estar en el salón de la fama de las mejores voces femeninas de siempre Pero hay un problema Ya no es la misma Miren como está hoy día Y eso que estás viendo ahí no es un tema solamente de vejez Sino que se ve enferma Así como para finales de Freddie Mercury Quiero que sepan que ella al momento de grabar yo este video Acaba de suspender hace poco una gira Por síntomas extraños que está teniendo Y no causado por la vaina china Sino de otra vaina que no podemos mencionar en este video La estafa de mi... La vaina esa Ojalá se mejore Volviendo al tema Tuvimos vainas que yo ni sé que son ¿Qué más? Ah, tuvimos unas fusiones locas en R&B Ajá Y como hacemos con el rap Número 2 Al igual que la parte pop de toda esa cultura hip hop Y casualmente ese mismo es el grupo que me va a llevar donde quiero ir Miren, dentro de la música anglosia hay un género que dejó de existir por completo En el cambio de década Y con esa extinción dio paso a la siguiente etapa Que dominó el mundo por casi las dos décadas que seguían Sería la música house y la música dance de los 90 Para mí, número 1 Mira, otro dato importante en la música anglo de los 90 Bueno, en realidad son... Ah, el 98 salió esa O Tremendo temor El caso que verán a continuación es una de las pocas veces que un artista Se desaparece del mapa musical durante 24 años Y cuando vuelve mete un palazo mundial y se va de nuevo Ella tuvo su último éxito en 1974 y regresó en 1998 Esa es una El otro dato es que esta canción es la primera en utilizar en toda la historia de la música humana Y de la tecnología en cuanto a grabaciones Algo que se utiliza hoy día como el estándar de la industria El autotune Toda la música dance, techno, house y todos sus 27 subgéneros en la década que seguía O sea, en los 2000 resultó en el nacimiento del EDM Electro, house, demencia, locura, droga, musicalmente hablando El problema es que se canibalizó a ella misma y ya no ocupa el lugar que tenía Ahora tiene otros subgéneros por ahí dando vueltas Por eso yo no descarto que esté descansando y vuelva más duro en el futuro Eso rima Ey, otro dato Si tú me preguntas a mí quién marcó el inicio de la era del EDM Para mí fue este man Recuerden que nunca es el que lo hizo primero Es el que lo hizo Y a los muy fanáticos de este género Recuerden que para una persona que no consume ese género La opinión de ustedes vale Cuando un género empieza a llegarle a la gente que no es fanática del mismo Es porque ese género ya salió del micro Y para mí ese fue el primer man que lo logró mundialmente Pero eso ya sería material para el video de los 2000 El cual no tengo ganas de hacer Bueno, todavía hay mucha música anglo en los años 90 Pero ya basta El próximo video yo ni sé de qué se trata Pero va a ser una vaina sweet Entonces, para todos los creadores de contenido musical en YouTube Si les gustó lo que acaban de ver Este video es el perfecto ejemplo de todo lo que no debes hacer para ganar dinero aquí Así que ni lo intenten en casa Porque yo lo hago ver fácil Pero no lo es Te lo dijo el chombo Qué grande el chombo, gente Bueno, esa fue la video de la acción de hoy Espero que les haya gustado La que usé a esta video de todas las redes sociales Por si quieren seguirme Y nos vemos en la próxima Capio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!